El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 21 de San Mateo. Nos presenta de una manera muy comprensible para todos lo que es el drama mismo de Jesucristo. Es decir, Él es el Hijo, el último enviado del Padre, después de todos los mensajeros, después de todos los profetas. Después, Cristo es el último enviado del Padre. Y esas palabras que aparecen en la parábola, a mi Hijo lo respetarán. Esas palabras nos hacen sentir como un eco del dolor de Papá Dios, que es un modo particular de hablar. El dolor de Papá Dios, por lo que le hemos hecho a su Hijo. Así que, la parábola describe la misión de Cristo y la vida de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué aquellos rechazan al Hijo? Que es lo mismo que preguntarnos, ¿por qué Cristo resulta rechazado? La respuesta es, porque aquellos viñadores pasaron de ser administradores a considerarse dueños. Y cuando hacemos ese cambio, cuando nos pasamos de administrador a dueño, entonces nos estorba el verdadero dueño. Fíjate lo que nos cuenta el Evangelio de San Mateo, cuando Cristo era pequeño. Herodes, el Herodes que era rey en aquella época, ve en el verdadero rey, en el verdadero Mesías, ve una amenaza frente a la falsedad de su impostura. Porque él era un impostor, ese Herodes era un impostor, él no tenía derecho al trono. Él era un impostor. Entonces, este impostor ve que llega el rey que es, y siente miedo del rey que es, y siente odio del rey que es, y tiene que matarlo. Por eso sucede la matanza de los inocentes. Entonces, cuando nosotros caemos en esa impostura, cuando empezamos a creernos dueños, en ese momento, nos estorba Cristo. Y yo quiero dar dos ejemplos que parecen desconectados, pero que te vas a dar cuenta que no. Piensa en lo que sucede, por ejemplo, con ese lema que utilizan los abortistas, y sobre todo las abortistas. Es mi cuerpo, dicen, como quien dice, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que a mí me parezca. Mi cuerpo, yo dispongo de él. Por supuesto, la persona que utiliza ese lenguaje de que es mi cuerpo, esa persona no quiere nada con Cristo. Y por eso no se puede ser abortista por muchos minutos sin que se empiece a blasfemar contra Cristo. No se puede ser abortista por muchos minutos antes de que empieces a sentir que Dios estorba. Claro que estorba, porque tú quieres ser dueño de la vida humana, y apenas quieres adueñarte de la vida humana, te estorba el que sí es dueño, porque solo Dios es dueño de la vida. Ahí tienes un ejemplo. Y otro ejemplo debemos tomarlo de nuestra vida sacerdotal. ¿Qué pasa cuando un sacerdote empieza a adueñarse de la misa y quiere celebrar la misa como a él le parece? Se adueñó de la misa. Pues empieza a hacerle daño a la gente, porque es que el Redentor del Universo no es ese sacerdote. El Redentor es Cristo. Y es Cristo el que nos ha dejado por los apóstoles, por ministerio de los apóstoles es Cristo el que nos ha dejado los sacramentos y en particular el santísimo sacramento de la Eucaristía. Entonces, cuando esa persona, cuando ese sacerdote se adueña de la misa y empieza a celebrar de cualquier manera, la autoridad de Cristo a través de la iglesia le estorba, inmediatamente le estorba. Es que no puede ser de otro modo. Resumen, esta parábola nos describe la misión y podríamos decir el drama de Jesucristo. Y en la raíz de ese drama está un error que muchas veces hemos cometido. Se nos olvida que somos administradores y empezamos a creernos dueños. ¡Gracias!